...más sana, lento fresca en este día, el gordo de la semana. Música, humor, alegría y la diversión más sana, lento fresca en este día, el gordo de la semana. Música, humor, alegría y la diversión más sana, lento fresca en este día, el gordo de la semana. Lento fresca en este día, el gordo de la semana. Música, humor, alegría y la diversión más sana, el gordo de la semana. Música, humor, alegría y la diversión más sana, lento fresca en este día, el gordo de la semana. Voy a tratar de leer esto, por eso lo traje escrito. Discúlpenme que tú me has sacado de quicio. Queridos amigos, después de casi 30 años en el aire, he decidido que el programa El Gordo de la Semana cumplió su cometido. Y hoy, domingo 26 de enero de 2003, coincidiendo con los festejos del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es su última emisión. Había comunicado a la dirección de Telecentro que lo haría en agosto de este año, el mismo día del aniversario. Pero por atendibles razones, sobre todo porque Telecentro inicia una nueva estrategia programacional, decidí adelantar la fecha y ser solidario y justo con ellos, porque aquí he encontrado apoyo, solidaridad, decencia y responsabilidad. Soy, señores, lo que se llama un hombre de cierta edad. Y dentro de unos días cumpliré 43 años dejando mi vida en la televisión. Creo que es tiempo de aminorar la marcha y dedicar más espacio para mi familia y para mí. Aunque el programa tiene una buena y estable facturación y como siempre una envidiable aceptación y credibilidad, nada compensa el hecho de poder sentirme libre de viernes a lunes, cosa que no he podido hacer nunca. Nada me impide no hacerlo. En lo que al Gordo respecta he cumplido con mi deber. Y el trabajo en conjunto y la organización y criterio de Pilar, mi maravillosa mujer, nos han permitido darle la mejor educación a nuestros hijos y guardar pan para mayo. El Gordo de la semana sale del aire con la frente en alto y el orgullo y la satisfacción por las nubes. Cuando no existían las facilidades de las transmisiones vía satélite que hoy tenemos, volé y navegué miles de millas y supe caminar cientos de kilómetros con una cámara al hombro, como se dice, para traer a la gente de mi país las cosas más alegres o más tristes del planeta, como las más interesantes y aleccionadoras. Más adelante trajimos al país la primera unidad terrena de satélite en banda C, única en su clase todavía. Debo agradecer la orientación y el apoyo técnico que para ello recibimos de mi compadre, el ingeniero Santiago Frías de Cosmos S.A. A través del Gordo supimos demostrar que la educación y la cultura sí venden. Hemos forjado futuro a cientos de dominicanos a través de oportunidades de estudios, varios de ellos, gracias a Dios, muy bien establecidos dentro y fuera del país. Hemos devuelto la salud a miles de niños y adultos de los más humildes estratos y con ella la alegría y la sonrisa a esos hogares. Hemos abierto las puertas de la justicia a cientos de desamparados y abusados. Hemos sido tribuna y escenario para todos los sectores, sin importar credo, filiación política, raza o criterio. Muchas veces, como dicen, tragando en seco, sentado frente a reconocidas lacras sociales. Pero ese era y es mi deber y así tenía que ser. Hemos sido bastión de lucha ante el tráfico de drogas, el contrabando y la corrupción, viviendo a cambio momentos muy difíciles y peligrosos. En El Gordo hubimos de reconocer las buenas obras, iniciativas y acciones de todos los gobiernos y gobernantes. Pero como ese reconocimiento no estaba supeditado a favores ni a presiones, también supimos ser duros y directos críticos ante desmanes, injusticias y truchimanerías. Jamás he transitado las calles y carreteras de mi país a bordo de un vehículo que no estuviera avalado con el pago completo de los impuestos correspondientes, aunque ofertas no faltaron nunca. El Gordo no asistió a los festivales de exoneraciones. El apoyo del Gordo a las diferentes instituciones de servicio en todo el país ha sido parte de su metabolismo. Por cierto, a doña Mary Marrancini y a doña Vicenta de Peñán, que no se preocupen que las rifas de arte club de rehabilitación se seguirán haciendo en Confredi Milagros. Era habitual en el Gordo la campaña de respeto a los nombres, a las fechas y a los símbolos patrios, así como a nuestro medio ambiente. Llevamos a los jóvenes más sobresalientes del país para que sirvieran de ejemplo a los demás, preñándolos con viajes a Europa para acodearse con la cultura del viejo continente. Debo recordar el exitoso segmento de orientación médica que maestralmente manejaba a mi inolvidable hermano, el doctor Máximo Berajoico, lo que sirvió de base para que otros reconocidos profesionales siguieran esa línea tan provechosa para nuestra población. La historia dominicana y del mundo tuvo espacio importante en el Gordo, teniendo el honor de que ese renglón estuviera manejado por un excelente maestro y comunicador y además uno de los más serios y preparados militares dominicanos, mi hermano, el general Héctor Lachapel Díaz. Fuimos canal de alegría, buen humor, música y espiritualidad. Para muchos artistas fuimos plataforma de lanzamiento y vigencia, siempre dando prioridad a lo nuestro y a los nuestros, enfrentando los intereses que mantienen fuera de circulación a importantes figuras de nuestro canto. Hemos trabajado, eso sí, pensando siempre en la importancia de la familia, dejando a un lado las banalidades y vulgaridades que aunque muchos las utilizan para vender sus espacios y hasta encuentran quienes les den soporte comercial, son muy dañinas para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes y por ende erosionantes para el futuro de la República. Como humano, a través del gordo cometí errores y ofendí personas injustamente. Casi siempre utilizado por aquellos conocedores de mi temperamento e inexperiencia de entonces. A esos, pero sólo a esos, presento mis excusas y solicito con toda humildad su comprensión convertida en perdón. Me llevo además la satisfacción de nunca haber pasado factura por mis actuaciones, porque entonces de nada hubiesen servido. Gracias a mi querido amigo José Augusto Tomén, visionario y agresivo empresario, quien cuando pertenecíamos a su empresa Televisa, comprendió mi inquietud y me dio todo el apoyo para sacar al aire el gordo de la semana. Gracias a las mujeres y los hombres que han formado parte importante del desarrollo del programa. En esto los menciono a todos. Gracias a los directores y propietarios de los canales de televisión, porque me permitieron emitir el programa con toda libertad. Gracias a las empresas y empresarios y a las agencias publicitarias que siempre vieron en el gordo o vieron el gordo con buen medio para sus inversiones de publicidad e imagen. Gracias a los que nunca nos dijeron que no cuando les necesitamos. Gracias a los medios y comunicadores, porque sin dejar de cumplir con su deber de emitir conceptos, siempre lo hicieron con un gran respeto, lo que nos ayudó a crecer, avanzar, corregir rumbos y aprender. Gracias a mis hijos, Fredín, Ernesto Máximo y Giancarlo, quienes en diferentes etapas y formas me dieron soporte trabajando a mi lado, así como a mi querido hermano Tutín, quien ha estado en el gordo por muchos años. Gracias muy especiales a la gente de mi país, dentro y fuera, porque sin el apoyo de todos no hubiese sido posible llegar tan lejos. A ellos también presento mis excusas, imploro su perdón, porque en ocasiones me dejé llevar del momento y fui ofensivo. Y sobre todo, gracias a Dios por haberme hecho nacer en uno de los países más bellos del mundo. Uno de los países más bellos del mundo. Por revestirme de una salud de hierro, por darme los maravillosos padres que tuve, porque ellos me dieron la educación, el criterio y los principios para ganarme la vida honestamente. Seguiré trabajando a diario con el mismo amor y la misma línea en nuestro espacio con Freddy Milagros y en otro proyecto que no toque ni afecte mi decisión de disfrutar más de mi tiempo, porque me lo he ganado. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo quisiera primero agradecer a mi hermano de siempre, Roberto Salcedo, y a Color Visión que a partir de este momento está en cadena con este telecentro Canal 13 para esta despedida del gordo. Gracias de verdad. Pero quiero pedir un... Hoy es día de Duarte. Ha sido una coincidencia. Una bellísima coincidencia. Una bellísima coincidencia. Porque creo que sin actancia, pues, creo que en muchas actuaciones de mi vida pública y privada me he ceñido a los sentimientos y a los lineamientos del patricio. Y he defendido su patria como la mía. Hoy el mundo está muy convulso. Nuestro país sufre directamente y seguirá sufriendo los embates de esa convulsión, de esos problemas. Los vientos de guerra soplan por el oriente, por Asia, por el mundo entero. Y eso nos puede afectar de manera como lo está haciendo ya. Con los precios del petróleo, con las importaciones, con el turismo, con las remesas. Entonces yo creo que es tiempo de solidaridad, de amor y de respeto por nuestro país. En este Día de Duarte quiero pedir un solo regalo. Creo que el país vería con mucho agrado este regalo que yo quiero pedirle a dos amigos. Yo quiero pedir que en esta despedida del Gordo y en este Día de Duarte, ya sea en este estudio o en la Plaza de España, se den un abrazo público dos amigos. El Presidente de la República, el Ingeniero Hipólito Mejía y el Doctor Leonel Fernández Reina. Quiero que me regalen eso en el día de hoy porque el país se lo va a agradecer. Quiero pedirle conjuntamente a nuestro Cardenal, a nuestro querido Nicolás, que esté atento si se da este encuentro, que quisiera tenerlo a él también bendiciendo ese encuentro que va a servir de canal, de mucha paz y de mucha tranquilidad para el país para que a partir de ese abrazo empecemos todos a trabajar juntos por el futuro de la República. El mundo necesita que todos estemos unidos. La patria necesita que todos estemos unidos. Hipólito, Leonel, los espero. Quiero que nos demos ese abrazo como regalo a todo el país. Ojalá que eso se dé. Gracias. 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 Nosotros sentimos mucho que él se vaya a retirar del gordo de la semana pero hay otra cosa que nos da mucha mucha alegría que y y esperanza porque yo sé que él va a seguir luchando y trabajando que por la gente que lo necesita por los pobres y que él no se va a retirar de ayudar. Él se va a retirar para tener tiempo más tiempo para su familia y para continuar ayudando a nuestra juventud que tanto lo necesita en este país, en estos momentos. que no puedo más de ausencia que me muero sin ser. que no puedo más de ausencia Y hay una soledad que quiere acorralarme. Es un monumento que quiere quedarse tan dentro de mi que me muero sin ser. No puedo más de ausencia pero no puedo más de ausencia y que me muero sin ser. Gracias por ver el video 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 Es dejarse llevar por los instintos Es sentir la necesidad De descubrir lo desconocido Crecer en libertad Es atreverse a intentarlo Es tener espíritu de conquistador Es avanzar Salvando los obstáculos Es aprender a conocer su propio Bancredito, la libertad de crecer Este domingo hay más que Hola Gente Tu revista semanal preferida extiende su horario para que disfrutes mucho más Hola Gente, con Tania Baez los domingos de 7 a 8 y 30 de la noche por Telecentro Canal 13, la diferencia Siga disfrutando de El Gordo de la Semana Sí, me dice que tengo una llamada telefónica, buenas tardes Adelante Freddy Buenas, ¿con quién hablo? Hipólito Mejía, tu amigo que te admira, te quiere y desea lo mejor para ti Y la américa, que no dure 30 años más en programas orientando a este pueblo Gracias Presidente, muchísimas gracias por su llamada y por su apoyo de siempre y por su bueno deseo Y no solamente eso, que yo aspiro que tú seas candidato alguna vez en este país No te me digas, te felicito, cuenta con mi amistad, te te quiere mucho en esta casa Te admiramos, te respetamos y el país necesita hombres como tú Muchas gracias Presidente Dice mi mujer que te invito a una cena en mi casa con tus hijos y tu familia Nada más tiene que poner tiro Te mando un beso Gracias Doña Rosa, gracias a todos Gracias a todos Un abrazo afectuoso a Chantantía, a tu familia Muchas gracias Presidente, buenas tardes, muchísimas gracias Bien, bueno Ojalá que me haya oído el Presidente lo que dijo Aquí se he pegado a la pared ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 28 28 O sea que cuando tú naciste ya el gordo tenía dos años ando acá Ando tablazo en la calle ¿Quién tiene más de 30 aquí? Alfio, el único viejito que yo ¿Cuántos? 26 No, pues yo te digo tocando Yo digo que te nací Ninguno, ninguno estaba nacido cuando yo empecé con esto Increíble, increíble ¿Sabes que nosotros estábamos viendo el mundo en el cama? Bueno, es verdad Freddy, es un honor ser parte de la historia de este programa Que es un programa histórico, diría yo Del más grande que ha dado la República Dominicana en la televisión Que eres tú, de verdad Te lo digo de corazón Mago, Mago ¿Y quién diría que íbamos a estar aquí nosotros? Que tanto que chequeábamos el gol de la semana todos los domingos Es verdad Un placer Y quería decirles algo muy interesante Que ustedes, yo tengo una deuda con ustedes que voy a saldar hoy Pero quería decirles que lo más importante que ha hecho el grupo de ustedes y de todos los que están aquí Es que han sido un buen ejemplo para nuestra juventud Con su música, con su alegría, pero con su magnífica línea Yo te debía la medalla de oro del gol Esta es de las pocas que vamos a entregar hoy No te la había entregado porque no había habido oportunidad para los ilegales Muchas gracias Que Dios te bendiga Seguimos disfrutando Freddy, espérame Un momentito, espérame Que también nosotros Nosotros tenemos un pequeño recuerdo del grupo ilegal A ver, al gol de la semana en reconocimiento a sus valiosos aportes durante 30 años En beneficio del crecimiento y el desarrollo de la televisión y el artista dominicano Gracias porque siempre contamos con su apoyo Muchísimas gracias a ustedes Gracias, bellísimo esto Me voy, sigan tocando ¡Ilegales! ¡Gracias! 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 Con la cabeza que solo me da vuelta Muchas veces la cecha y la ceba Yo me fui de paranza Pero mira que baila Que cuando llegue a mi casa Mi novia me va a bajar En la disco yo estaba Con la chica bailaba Y cuando llegue a mi casa Mi novia me va a bajar Y ahora que hago yo Ay pero mi historia me invento yo Le digo que mi carro se me ha quedado Que la policía me ha parado Que la gasolina se me ha acabado Porque otra vez la copa se ha pinchado Ay yo Y ahora que hago yo Si esta linda ayúdame por favor Porque para mi casa no me fui temprano Porque yo me seguí llevando de los tragos Porque los guanamantes siguen atacando Y las mujeres buenas siguen entregando Ay yo Yo me fui de paranza En la disco yo estaba Y cuando llegue a mi casa Mi novia me va a bajar En la disco yo estaba Con la chica bailaba Y cuando llegue a mi casa Mi novia me va a bajar Ay caramba Ay que baila Mi novia me va a bajar Ay caramba Ay caramba Ay que baila Mi novia me va a bajar Y ahora que hago yo Ay pero mi historia me invento yo Le digo que mi carro se me ha quedado Que la policía me ha parado Que la gasolina se me ha acabado O que otra vez la copa se ha pinchado Ay yo Y ahora que hago yo Si esta linda ayúdame por favor Porque para mi casa no me fui temprano Porque yo me seguí llevándose los tragos Porque los buenas me seguían atacando Y las mujeres buenas seguían llegando Ay yo Yo me llamo Solangel García Tengo nueve años Y sufro de Altogriposis Yo nací Con una deformidad en los pies y en la columna Después que me operaron a los tres años Yo pude caminar Le agradezco mucho al señor Freddy Y el doctor Cuello Porque ahora yo puedo caminar Solangel García Solangel García Que bueno que viniste Solangel García ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Si Bien de verdad Si bueno ¿Y cómo va la escuela? Bien Bien Pero es muy inteligente Sigue los estudios Bien y todo bien Y en la casa ¿Cómo está la carpeta? Más o menos Uh-huh Que bueno Gracias Solangel Gracias por venir a despedir al Gorgos ¿Me vas a decir algo más? Ya me dijiste cosas muy bellas en televisión ¿No? Que cosa tan bella Gracias Gracias a nuestros médicos también A la gente de Healing the Children A toda la gente bellísima Que hace posible que se puedan hacer estas cosas A través de Corazones Unidos Y a través de la fundación del Gorgos De un país precioso Vamos a levantarlo Vamos a seguir sosteniendo Seguimos Me voy con Solangel Voy a bailar una cosa con ella aquí atrás Freddy te felicitamos en tus 30 años de la televisión Es una pena que te retires Pero si ya lo decidiste Nada Te deseamos como quiera Muchos éxitos Música Humor A la alegría Y la diversión más sana Les ofrecen este día El gordo De la semana Música 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 Trabajamos para gente llena de sueños Gente para la que ninguna meta es imposible Bancrédito La libertad de crecer Imagínate un alimento que te ayuda a ver mejor Que protege la piel y los nervios El de sílico Pura la función intestinal Desacelera el desgaste vital Y hasta aumenta la leche materna Imagínate el maíz Imagínate mazorca No hay alimento que provea tanta nutrición Y ofrezca tal variedad a tan buen precio Harina de maíz mazorca Alimento nuestro de cada día Estaba revisando esta sabrosa receta La que como ustedes saben me han dado a conocer Aunque les tengo que confesar a ellos Todo chef tiene su secreto Y ahora le mostraré el mío Cinco premium El arroz que yo prefiero Por su gran sabor y calidad Porque con el resalto Con buen gusto Mis mejores platos Como este arroz con camarones A lo macorís del mar Delicioso Ahora usted conoce mi secreto Cinco premium Un dominicano De buen gusto ¿Qué es apoyo? Es saber que está ahí Incluso cuando no puedas verlo Siempre estaremos contigo Solo asegúrate de vivir Segna Vive Sin preocupaciones ¿Cómo ya te sientes como en casa? Vente para acá Que tú me das cuenta Que yo te voy ¡Ay! Se mueren por ahí Te desnudas Es la más fácil manera De expresar la envidia De los derrotados del tiempo No, mi problema no eran las drogas ¿Qué fue lo malo que hiciste entonces? ¿Qué fue lo malo que hiciste? Que era yo muy finquia Te questionas Yo repito de pepe y punto Te conmueve Yo pienso que Es una señal de que Es que me cure Pero también te educas Y te entretienes en grande ¡Pare! ¡Ricky y Martin Gutiérrez! Viaje Esta noche María Cela Los domingos a las 8 y 30 de la noche Por Telecentro Canal 13 La diferencia Siga disfrutando de El Gordo de la Semana Yo quería hacer una petición a la Escuela Elemental de Música Profesora Lila Mena Solange Solange le gusta la música Le gusta el piano Y me dice que Mis mamás Que hace un tiempecito Están por inscribirla Pero que siempre Le dicen que no hay cupo Que no hay oportunidades Yo quisiera saber Si quisiera pedir Que le abrieran la oportunidad A Solange Para que estudie música Para que estudie piano Que a ella le gusta Tiene un pianito pequeño Tiene disposición O no sé si alguien quisiera Dedicarle unas horas a la semana A Solange Para darle clase de piano Pero creo que lo ideal sería Que fuera al conservatorio O sea, a la Escuela Lila Mena ¿Verdad? Que es la Escuela Elemental de Música Creo que está Bernarda Jorge La profesora Bernarda O no sé cuál de las Bueno, ahí hay muy buenos maestros Muy buenas Yo sé que es un poquito Que el cupo es un tanto limitado Pero Solange cabe en cualquier sitio Cualquier esquinita Podemos ponerla Aprender piano Ojalá que Tengamos esta tarde La noticia de que Si van a aceptar A Solange García En la Escuela Elemental de Música Ella quiere aprender piano Le gusta Yo creo que podemos complacerla ¿De acuerdo? ¿Vas a tú tocar merengue O música clásica? ¿Eh? De todo Está bien mamá Vamos a ver Yo sé que te vamos a complacer hoy ¿De acuerdo? Ok Vete con mami Que yo te aviso ahorita Yo quiero dejar un recuerdito Hay gente que Ha sido importantísima En el desarrollo Del Gordo de la Semana Desde sus inicios Nos Nos apoyó Nos dio Eh Mucha confianza Confiaron ellos En el espacio Y quisiera dejarles Un recuerdito De esta medalla Agradeciendo a la joyería Verador Que nos ha hecho Unas medallas Que simplemente dicen Gracias De las medallas Tradicionales La medalla de oro El Gordo de la Semana A don Anthony H Que está por aquí Yo quisiera No quisiera pues Que Que vinieran Tan lejos Vamos a poner luz Yo creo que podemos agilizar Anthony No te preocupes Esto es un recuerdo Para Para el gran apoyo Que has recibido Siempre De la Casa Che Muchísimas gracias Y a la familia también De verdad Muchas gracias Miguel Ferry Aparte de que ha sido Un hermano De toda la vida De tirar piedra En San Pedro César Iglesia Ha sido De la De las Cosas sólidas Que hemos tenido Siempre En el Gordo Muchas gracias A ti Permíteme Prétame un bejugo Porque yo he cambiado El formante Nada más aclarar Que no solamente Hemos tirado piedra Juntos Está bien Vamos a dejarlo A ti Billón Hernández Billón gracias No tengo que decirte Muchas cosas Porque El haber puesto En manos del Gordo La confianza De De Coquí Y de los productos West Durante Tantos años Nos hace sentir Muy bien Gracias El mejor homenaje Que yo te puedo hacer Es callarme Porque tú sabes Lo mucho que hablo Y este programa Vale mucho Y me lo ha demostrado Gracias de verdad Gracias de verdad Aquí tenemos A Román Ramos Hijo ¿Dónde está Román? Del Grupo Ramos Román Ustedes han sido Importantísimos también Un gran soporte Para el Gordo De la Semana Siempre Siempre de verdad Y en el inicio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ha sido una relación De mutuo beneficio Y así como Nos entrega esto Nosotros queremos Testimonearte Nuestro eterno agradecimiento Por tu profesionalidad Y beneficio Todo el país Todo lo que has hecho Ha sido De un gran contenido profesional Gracias por haber trabajado Con nosotros Tanto tiempo Muchísimas gracias A ustedes por la confianza Y a ti Eduardo Y a toda la gente De Codetel Muchas gracias Cosa que no puedo olvidar La Asociación Popular De Ahorro y Presta Ingrid Hermida Está por aquí Ingrid Muchísimas gracias Gracias A Azor Y a toda la gente De la asociación Por habernos tenido En cuenta Siempre Por haber confiado En nosotros Que bueno El Grupo Popular Siempre Ha estado Con nosotros El Grupo Popular Nicolacito Vargas Representa esta tarde El Grupo Esto es un pequeño recuerdo No lo que ustedes Se merecen Pero de todo corazón Tu amistad Y tu cariño Manuel Gruyón Te envió un abrazo Estás fuera penosamente No hay problema Pero te envía Su expresión De satisfacción Y orgullo De haber estado ligado A ti Todos estos años Gracias Nicolacito Gracias Manuel Gracias Alejandro También Un hermano Que me Que me habló mentira Una vez Me dijo que Que no trabajara Tanto Que había que poner A trabajar El dinero Y él Me lo decía Y me lo sigue diciendo Pero entonces Resulta que es Muy mal ejemplo Porque este hombre Trabaja desde la madrugada Hasta la noche Uno de los primeros Soportes Del Gordo de la Semana Mi hermano Víctor Méndez Capellano Víctor Gracias por Tantos años De afecto Y de apoyo De verdad De verdad Y espero que un día Tú pongas a trabajar El dinero Y dejes ya De trabajar tanto Es mentira Es hablador Yo quiero decirte Públicamente Que tú eres Un hermano Que me regaló Dios Y lo único Que quiero es Que tú Y tu familia Sigan Reconociendo Que tienen Un hermano Morenito Que lo quiere mucho Muchas gracias Gracias de verdad Hay otra persona A quien yo agradezco Muchísimo Empezamos Desde que se inauguró Agua Osmosis En el 92 José Santos Taveras Argentina Su esposa José Gracias En las buenas Y en las malas Siempre Hemos tenido La presencia Y el apoyo De ustedes Muchísimas gracias Lo que pasa es que Tanto tú Como nosotros Cargamos sobre Nuestros hombros La responsabilidad De llevarle salud Al pueblo Salud física Con el agua Y tu salud espiritual Con tu programa Gracias 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 De verdad Cuanta gente chula Quiero también Dejarle un pequeño Recuerdo Tengo aquí A ¿Dónde está Angelita? Angelita El Mudes La gente De cervecería Y León Jiménez Que Desde el principio De nuestro esfuerzo Pues lo tuvimos En las tramerías Del colmadón Y En el afecto De siempre Gracias Angelita Esto es para ustedes Muchísimas gracias Un pequeñito Recuerdo Por el apoyo De tantos años También Tenemos A la gente De La Fabril Carlos Contreras ¿Dónde está Carlos? Carlos La Fabril De Santiago Mi hermano Felito Muchas gracias Gracias por el apoyo De siempre Gracias a usted Don Freddy Por confiar en nosotros Y darnos el soporte Gracias a usted 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 Gracias a usted